Mustafa, ya Mustafa, anaba heba ya Mustafa, sabas y minfer atar, pero aquí ni la shema. Tras las huellas de Mustafa. Con vestigios de árabe moderno, un tema egipcio en la discografía de Gustavo Quintero. María, un saludo a Juan Gosaín, mi hermano. Eso en árabe quiere decir bienvenido, Juancho. ¡Los graduados! ¡Bájame las aulas, Jaime! Un incunable de los teenagers, un sobrante de su producción de 1960, perdido en las bromas del recuerdo. Solo por un PTC Radio, desandando caminos, tras el rescate de una joya musical. Y una crónica de la tenacidad, en medio de increíbles dificultades, para su consecución. No se lo pierda, 50 años con Gustavo Quintero, tras las huellas de Mustafa. Este sábado 5 de marzo, a las 7 de la noche, hora de Colombia. 50 años con Gustavo Quintero, la cita que no puede fallar. Alguien, un saludo a Juan Gosaín. ¡Gracias, avión! Gracias.